Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Trunks del futuro, digo Atlas y estamos ante el segundo episodio de cartas de Dragon Ball, ¿vale? Segundo y último, vamos a mostrar las últimas cartas que escogí y luego ya al final del vídeo os diré el próximo universo y os pondré el link abajo para que me enviéis nuevas cartas, ¿vale? Por cierto, aquí os presento a Trunks la hucha, ¿vale? Esto es para, tú pones aquí las moneditas y vas guardando el dinero, luego lo sacas por abajo Es bastante grande, la verdad, y es una pasada, es de plástico duro además, ¿eh? Y bueno, me lo regalaron de pequeño y la verdad es que nunca pensé en enseñarlo Digo, voy a hacer un vídeo de Dragon Ball, de cartas de Dragon Ball y nos saco a este Trunks, tío What the fuck, man Para acabar de rematarlo le voy a poner un sombrero de Papá Noel Porque para la gente del futuro que vea esto dentro de milenios o dentro de un año o lo que sea Es 25 de diciembre, ¿vale? Navidad Aquí lo tenemos, Trunks Papá Noel Ridículo Cuando suba el vídeo a Youtube, avisadme en los comentarios si lo veis moverse Estas mierdas son importantes, ¿eh? Me dan un poquito de mal rollo ¡Qué rico! Sin más dilación, vamos a por vuestras cartas Vamos a empezar con la primera La primera es de Juan Boria Y es Bavidi, ¿vale? Una carta de sacerdote Bavidi Un 2-2, nueve manas What? Grito de batalla, toma el control de un esbirro enemigo y le otorga más 2 Más 2 Y provocar, ¿vale? Es una puta pasada, ¿no? Lo pillas, o sea, es un control mental Pero en vez de costar 10, cuesta 9 Es un bicho 2-2 Y encima le das más 2, más 2 y provocar O sea, Telita, esto es fino, fino, rico, ¿eh? Esto, el Bavidi Que hace esto el Bavidi Por lo que hace con Vegeta Y otros seres de otros planetas, ¿no? Que los convierte con la MX Y los controla y los hace como más Les saca todo el poder que llevan dentro Y esa es la carta Por eso hace esto Y por eso me gusta, ¿no? Fiel al lore de Dragon Ball Al story de Dragon Ball Y encima un toche de control sacerdote De sacerdote de la hostia Mangel Simón nos envía Dragon Ball Evolution 4 manás Ciega, ¿vale? Ciega es una nueva habilidad Que hemos incorporado a Hearthstone Con esta carta Ciega a todos los esbirros en mesa 50% de posibilidades de atacar Al objetivo que no es O sea, como los ogros Como lo que hacen los ogros Pero en teoría los ogros lo hacen Porque son como tontos Pues esto es una habilidad De cegar a una criatura Y poder hacer que falle ¿No? En un 50% Dragon Ball Evolution Yo no la he visto Sí que he leído las críticas Sé que sí es malísima No la he visto por eso Porque todo el mundo ha entrado en pánico Al verla Después de verla en pánico total, ¿vale? Sí que he visto también las escenas Y trailers y cosas Y he dicho ¿What? No, 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 no Y bueno, pues esta peli te deja ciego ¿Vale? No hay mucho más que decir Igualmente la habilidad de cegar Me parece una buena idea O sea, lo que tienen los ogros Pero poder hacérselo A otras criaturas enemigas Para que puedan fallar al atacar Está guays Matías nos envía Bills El dios de la destrucción De Dragon Ball Super 8 manás Un 6-5 Los jugadores solo pueden jugar Una carta por turno Realmente pega un cambio En las jugadas Y en todo Muy brutal Es decir Imaginaos que os enfrentáis A un guerrero piratas O a un mazuzo Así un poco agresivo Que baja 4 cartas por turno Hace 4 cartas por turno Y le bajas a Bills Putada Que Bills cuesta 8 manás Así que hasta que lo bajes Esta carta tendría Gracias Y costara menos Aunque fuese un 3-3 Y te cuesta 4 o 5 Pero intentar ya Utilizarse Para frenar estos mazos Tan agresivos Pero aún así Es bastante interesante Es bastante interesante Max nos envía Piccolo Vale Aquí tenemos a Piccolo Haciendo el ataque del rayo Que como ya sabéis Utilizó Piccolo La técnica Para acabar con Raditz Pero también está Agarrándolo detrás Y pilló a los dos Entonces sacrificó A un aliado Para matar a un enemigo Y que hace Piccolo 6 manás Un 5-5 Grito de batalla Destruye un esbirro enemigo Sacrificando un esbirro aliado aleatorio Lo cual realmente Si tú lo buscas Puedes hacer combos muy guapos Es decir Puedes tener esbirros Con último aliento Que cuando se sacrifique Pues crea un efecto A la vez que matas otro enemigo O sea A mí me gusta A mí me gusta Y claro Tú puedes tener Mierdas bicho 1-1 Y que el tío te baje Yo que sé tío Al puto a la muerte Y hace Pues bajas a Piccolo Matas al 1-1 tuyo aliado Y matas al ala muerte El 1-1 está agarrando así Al ala muerte Imagina Yo que sé Un puto no me paría tío No me paría agarrando así Al ala muerte Por detrás Y al ala muerte Yo que sé Cogiéndole de la colita O cualquier otro bicho Así mierda Y el Piccolo Espera aguántalo Que lo mato No pero está La idea está muy bien lograda Y realmente se podría aplicar Y está muy guapa Oscar Screech O Screech No sé cómo se pronuncia No se envía Radar del dragón Esto no podía faltar Obviamente 5 manás Una carta de chamán Mete en tu mazo Las bolas de dragón Sin más Un poco el rollo del mono ¿Vale? Pues Radar del dragón Metemos las bolas de dragón En el mazo 5 manás Se mete Vamos robando Y robamos Bolas de dragón 7 manás Lo hacemos Y lo metemos Shenron 10 manás Un 5-7 O sea tiene que ser un chamán Controlero Provocar O sea es un 5-7 Con provocar Que Grito Batalla Descubre un deseo ¿Y qué deseos son esos? Vamos a verlos Puede ser Uy espérate Que no me veo a mí ¿No? Un momento Voy a taparme total Para lo que se ve ¿No? Aquí para lo que se ve Vamos a dejarlo por aquí 3 deseos Aquí están Entonces sale Descubre un deseo Salen estos 3 Y podemos escoger uno ¿Vale? ¿Qué podemos escoger? Revivir Todo esto por 0 manás Revivir De vuelta a la mesa 7 esbirros que hayan muerto Esta partida Esto está rotísimo Recuperar energía Cura a todos tus personajes Incluyendo el héroe Pensando eso O sea estoy a 5 de vida Y tengo dos bichos heridos Boom Un poco Reno Jackson Pero a todo ¿No? Bastante Dopao Inmortalidad Tu héroes solo puede recibir daño De fatiga O sea imaginaos Imaginaos No sé realmente Son ideas guapas tío Y pero son Estos deseos están rotísimos Son una locura Lo que pasa que para llegar a ellos Difícil Difícil no lo siguiente Pablo Ortiz nos envía La habitación del tiempo 8 manás De chamán también Uy el chamán viene fuerte En Dragon Ball Transforma todos tus esbirros En otros esbirros De coste 8 Sobrecarga 10 Es decir el siguiente turno No vas a hacer nada ¿Vale? Pero en este turno Todos tus bichitos de mierda Es una super mega evolución ¿Vale? En teoría han estado entrenando Un año en la habitación del tiempo Lo cual ha sido pasar un día En la realidad O sea un turno Y en ese mismo turno Que es un día Han estado realmente un año Entrenando por ahí Y se transforman En esbirros de coste 8 ¿Vale? Es una puta locura Eso sí El siguiente turno está muerto El maná Pero es que ya tienes Esbirros de coste 8 Y para lo fácil que es el chamán Poner putos tótems de mierda Tío Y bichos de coste bajo Esto es una auténtica locura Eso sí Y tendrías que ser Un chamán midrange Más controlero ¿Sabes? Pero aún así es una pasada Y me encanta la idea Pero uff Da mucho miedo También está la parte RNG De todo coste 8 Pero a lo mejor No te sale lo que buscas Y no te sirve de mucho O lo que sea Pero bueno Muy guapo Raxi nos envía Danza Metamoru ¿Se llama así? ¿La fusión? ¿La danza Metamoru? Pues sí, sí Se llama así Pues la danza de Metamoru La danza para fusionar Elige un esbirro amistoso El cual se fusionará Con otro esbirro amistoso Aleatorio Y formarán a Gogeta ¿Vale? Entonces dices Buah, lo típico Pero, pero, pero Son dos esbirros amistosos Uniéndose Y el tío se le ocurre un huevo Y me ha enviado esto ¿No? Por ejemplo Una Isera Que hace la danza Con un campeón del nexo Sarat Entonces Isera Tiene su habilidad Que al final del turno Añada una carta de sueño A tu mano Y el campeón del nexo Inspira Cada vez que haces un inspirar Te da un hechizo aleatorio Pues aquí Gogeta Sale con un 8-17 ¿Vale? ¿Por qué? Porque se juntan Los ataques Y las vidas De las dos criaturas El coste de mana También se junta Y tiene los poderes de Isera Y el campeón del nexo Sarat Realmente Es una auténtica locura Porque aquí podrías fusionar Tocheces brutales Con bichos con cargar Entonces No sé Saldría este Te reventaría el culo ¿Vale? Pero mola mucho Como me la ha dado Se la ocurra mucho Y se merecía Un espacio en este vídeo Robi nos envía Nave de la corporación Cápsula Como ya sabéis Vegetta entrenaba En estas cápsulas Y sigue entrenando Se pone una gravedad De la hostia Y ahí ¿Vale? 5 manás Un 0-7 De druida Al final de tu turno Entrena Y otorga Más 1-2 A tus esbirros 1 de daño Y 2 de sal Lo ha querido detallar ¿No? Pues más 1-2 A todos tus esbirros Estando este cabrón En mesa Cada turno ¿Vale? Aunque cuesta 5 Pero es un 0-7 Difícil Es un poco molesto ¿No? Tienes que matarlo No es solo un hit Y va entrenando A tus esbirros Volvemos un poco A lo que hemos visto En muchos episodios De cartas de la comida Volvemos al tema De los edificios Estaría muy guapo Estaría muy guapo Aunque sea un 0-7 Un 0-5 Un 1-5 Porque hay un arquero Encima del edificio Me da igual Pero que haga cosas De entorno Edificios que hacen Yo que sé Pues eso En este caso Entrena los esbirros Otro que vaya creando Soldaditos 1-1 Porque es un edificio militar ¿No? Cosas así Realmente Yo creo que edificios Se podrían implementar Y estaría muy guapo Saeta Como muchos lo conoceréis Por ser amigo de Feeling Y por su amor incondicional A los corceles nefastos Nos ha enviado Baby inmaduro 1-2-2 Por 3 manás Último aliento Otorga Último aliento Reinvoca a Baby inmaduro En un esbirro aleatorio A la quinta vez Invoca a Baby adulto En su lugar ¿Vale? Conocemos todos a Baby Por Dragon Ball GT Uno de los enemigos Más carismáticos Sobre todo cuando hace Cuando se pilla a Vegeta Y todo eso Y es difícil de entender A la primera Pero él me lo ha explicado En el email En este sentido es Tú invocas a Baby inmaduro Y cuando muere Se pone el último aliento Esa habilidad Último aliento Reinvoca a Baby inmaduro A otro esbirro tuyo aliado ¿Vale? Cuando muere ese Se reinvoca a Baby inmaduro Que cuando muere Otorga último aliento Etcétera Etcétera Es un puto ciclo El enemigo estará hasta Apoya tío En plan Claro Porque aquí yo creo Que la única forma De acabar con este Antes de que salga El Baby adulto Que es a la quinta vez Que pasa esto sale Es matando al Baby inmaduro Por ejemplo Y que no haya esbirros en mesa Porque ahora me he fijado Además que hice un esbirro aleatorio O sea que puede ser enemigo Que mates al enemigo Y se pongan otro ¿Vale? O se invoca al Baby inmaduro Y cuando muere Se pongan otro Pues una locura Una locura de pases Entre esbirros Se van metiendo dentro de ellos Y a la quinta vez Sale el Baby adulto Que aquí está Cinco manás Pero bueno Da igual Porque en teoría Saldría directamente Un 7-7 No puede ser objetivo De hechizos Ni de poderes de héroe ¿Vale? Así que sería un bicho Bastante tocho Que tendríamos que matar A base de tradeos Y bueno Ahí pone clase Shufur Porque es la raza esta Que quería acabar con los Saiyans Porque los Saiyans Les dieron por todos lados Y está muy bien La idea es bastante complicada Realmente Pero habría que verla Me gustaría verla como en acción Pero aún así La idea es buena Chai Fortes nos envía Dabra Dabra Es un demonio Es el demonio El puto Satanás O Lucifer No sé qué mierdas es Y es de brujo ¿Vale? 4 manás Un 4-5 Cada vez que un demonio aliado muere Añade un hechizo Fuego de alma a tu mano Simple pero muy guay ¿Vale? Es muy tocho por eso Porque tú ya tienes Unos demonios en mesa Vas a tradear Sabes que van a morir Tú bajas a Dabra Antes Tío empiezas a tradear Y te llevas 3 o 4 fuegos de alma ¿La putada con los fuegos de alma? Pues lo de siempre ¿No? Que cuando lances uno Se descarta una carta Pero bueno Que siempre va bien tenerlos La verdad es que está Está muy interesante Muy simple pero muy chula Me gusta Me gusta Y para acabar el vídeo Como siempre sabéis Yo enseño la carta Que más me ha gustado En este episodio Y en este caso Ha sido la de Pablo Ortiz La habitación del tiempo ¿Vale? Esta super mega evolución Tío Por 8 putos manás de chamán Haciendo una puta locura Todo es birros de coste 8 Sobrecarga 10 Es que es tan extremo Tío Y es que O sea Te puede dejar vendido realmente Te la juegas mucho en RNG Pero son bichos de coste 8 Tío Y daría lugar a jugadas Tan extrañas Y tan brutales O sea Trolden Se ponía las Y bueno Y cualquier canal de funny moments O de momentos divertidos De Herston Se pondría Las putas botas Con esta carta Y realmente Nosotros también Nos partiríamos el culo Con las cosas Que saldrían de esta carta Eso sí Tendría que ser un chamán Ya midrange Más control Entonces Incluso eso Incitaría a tener Más mazos de control Lo cual molaría más ¿No? Con chamán Que está muy metido En el agro siempre Y no sé Me ha gustado muchísimo La verdad Buen trabajo Pablo Pero bueno Buen trabajo A todos los que habéis participado Realmente he escogido Estas como Para el segundo episodio He descartado bastantes cartas Ya solo por el hecho De que no puedo grabar Mil vídeos Ni puedo hacer vídeos De dos horas Porque hay muchas Que las enseñaría Pero es que no No hay tiempo Y no me gusta Tampoco centrarme En un tema Tantos vídeos Así que yo creo Que dos vídeos Por universo Está guay Y bueno Vamos a quitarte La imagen Pablo Lo siento mucho Pero es que detrás Está Goku Goku normal Y Goku Super Saiyan Que quiero que nos mire Fijamente Mientras Nos ha movido ¿No? Me ha parecido ver algo Ahí porque estoy viéndome Grabando Aparte ¿Vale? Es un Incepción Incepción Dragon Ball Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha sido Dadle like Compartidlo Suscribíos Etcétera Y el próximo universo Que es lo que estáis esperando Que diga Para darle al email Y a la web de creación de cartas Que también os la dejaré Allá abajo en el link Para empezar a crear cartas Es un universo Que a mi me gusta mucho Es videojuegos ¿Vale? Llevamos ya varias series Y pelis Etcé Y empecé con Final Fantasy Que es una saga Que me ha encantado Y vamos a pasar a otra saga Que he disfrutado muchísimo Y es Demon's Souls Y Dark Souls ¿Vale? Todo lo que es Demon's Souls Dark Souls 1 Dark Souls 2 Y Dark Souls 3 ¿Vale? No me enviéis Nada de Bloodborne Nada de Bloodborne No lo he jugado No quiero ver nada de Bloodborne ¿Vale? Fuera Bloodborne De mi lista Demon's Souls Dark Souls 1 Dark Souls 2 Dark Souls 3 ¿Vale? O como que Si quieres decirlo Dark Souls Y ya está Demon's Souls Es como un Dark Souls También Lo que es como El juego de prueba Antes de meternos en Dark Souls Así que también Aceptaré Criaturas de Demon's Souls ¿Vale? Pero principalmente Es Dark Souls 1 Dark Souls 2 Y Dark Souls 3 Tenéis jefes a casco Borro Para hacer miles de cartas Tienes que Que jefes tan brutales En estos juegos También da mucho juego El universo Dark Souls Para armas Acordaos ¿Eh? Porque hay armas Podéis enviar cartas de armas De hechizos También De propio Yo que sé Tío Es que hay mil tipos De cosas en Dark Souls ¿Vale? Pues nada Eso Like Compartiendo Suscribíos Y espero vuestras cartas Dark Souls ¿Eh? Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!